La Fundación Teletón indicó que ya está todo preparado para efectuar la gran colecta nacional este 19 de febrero. Aunque este año no definieron una meta a recolectar, expresan que los centros de atención funcionan en su totalidad con 15 millones de córdobas, por lo que abogan a la voluntad de los nicaragüenses. Van a estar activos todas las cuentas bancarias, en todos los bancos. Hoy en día ya logramos todos con el COVID perderle un poco de miedo a las transferencias bancarias y ni siquiera vamos a tener que aportar el ACH porque desde su banco tenemos cuentas bancarias de la Fundación Teletón en Córdoba y dólares en todos los bancos del sistema financiero. Así que pueden hacer una transferencia interna de banco. Tenemos el GoldFundMe que va a permitir donar en Nicaragua o en el exterior del país. Tenemos además la billetera móvil de Banpro. Tenemos el RappiVac para poder donar también a las cuentas de VAC. Tenemos también la transferencia o el débito automático a través del link de VAC que van a poder encontrar en nuestra página web. Tenemos las pulseras. Tenemos las camisetas. Tenemos estas camisetas que están acá que cuestan 120 córdobas, están en diferentes lugares del país. Estas pulseras que cuestan 40 córdobas, están en diferentes lugares del país. Las alcancías no van a estar en su mayoría en puntos móviles porque por la pandemia hemos limitado muchísimo. La movilidad en las alcancías van a estar en puntos fijos. Así que como les dijimos el 20 de enero, volvemos a repetirlo, pedimos a los nicaragüenses que aprovechen la alcancía que encuentren en un punto fijo y que puedan entonces aprovechar ese momento para dejar su donativo. Algunas familias que reciben apoyo de esta fundación piden a la población que puedan donar de peso en peso para el funcionamiento de estos centros. Muy bien, no nos ha tenido bien. El niño por acá camina bien. Ahora vamos con el lenguaje de él. Le han ayudado bastante en la terapia. Por aquí es muy amable la gente aquí. Lo traje porque él tenía afectado una parte del cerebro en la mitad de que él no iba a poder hacer bien las cosas, agarrar. Pero al menos con la terapia él iba a agarrar bien las cosas y ha caminado bien hasta la vez. Porque es importante porque él es de ahí y ahí mismo salen las cosas que ellos compran para ayudarle a los niños con las terapias y todo eso. Para Noticias 12, Honduriña, Ortiz.